Cantidad de pistas A son 0,2. Duración. La pista 0,1 dura. 0,4,45 segundos. Vamos para la pista número 0,2. Dura 0,4,16 segundos. Vamos a velocidad y tiempo. La velocidad de grabación está calculada a un 0,30%. El espacio entre pistas va a ser 45. Y el tiempo va a ser 0,3 segundos. El inicio de disco, la velocidad la tenemos a 45%. 0,45%. Y el tiempo, 3 segundos. El cierre de disco. La velocidad la tenemos a un 0,85%. Y el tiempo vamos a aumentarle a 10 segundos. Cierre de disco. Luego, salimos. Inicia la grabación. Y... Venemos. Por acá. Verificamos potencia. Verificamos potencia. Verificamos potencia. Verificamosоты. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!